Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta lección veremos cuándo usar la preposición PRON, que se traduce al español como DESDE o también como DE. Conocerán los casos más comunes que hacen uso de esta preposición y verán que es muy fácil, así que empecemos. La preposición PRON se usa para indicar el origen o procedencia de alguien. Bernie comes from Manchester. They moved from Canada a few years ago. Para indicar el origen o procedencia de algo. We get our fresh vegetables from the farm. Pineapples come from tropical areas. Para expresar que se recibe algo de alguien. I received a letter from my brother. She received a call from her husband. Para indicar de qué está hecho algo. Paper is made from wood. Wine is made from grapes. Para hacer referencia a la ubicación de algo o alguien. You can see the island from here. I can see the bridge from my window. Para indicar el momento en que algo comienza. We are open from 10 a.m. every day. Tickets for the concert are on sale from Monday. Para referirnos a la distancia entre dos lugares. My sister lives five miles from here. They are only 20 minutes away from the city. Cuando nos referimos a un punto de vista. Let's try to see the problem from his point of view. From a financial point of view, chat project was a disaster. What's a disaster? Para justificar la razón por la que emitimos un juicio. Noten que en este caso la preposición from se traduce como por. Eso es todo por hoy. Y no se olviden compartir este video y suscribirse a mi canal. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.